Exactamente, cuando existen este tipo de árbitros la situación empieza a cambiar para los chicos porque más allá de arbitrar un partido también uno educa como los entrenadores porque estamos en medio de fútbol infantil y a partir de ahí la historia cambia no es lo mismo que dirigir a un adulto, por lo tanto la historia es completamente diferente Observen, esta imagen sucedió en Lobos, partidos de fútbol infantil donde el árbitro consuela a uno de los chicos, su equipo ganaba 1 a 0 y de pronto su equipo, estoy hablando de un equipo de Roque Pérez, alumni de Roque Pérez ganaban 1 a 0, hasta ahí todo bien, hasta que en un momento viene un vendaval de goles de parte de su rival, los maguitos de Efil y el partido iba 4 a 1 en contra y los chicos empezaron a llorar Y el árbitro fue papá por un momento, más allá de ser un maestro seguramente dentro del campo de juego pero ahí empezó a brotar un lindo momento emocional Y la verdad que un gesto para resaltar, cuando uno ve que...